hola vuelven los vídeos didácticos de youtube si ya viste los anteriores vídeos de pintar pelaje nunca fue tan fácil y pintar rocas coloridas con resultado profesional hoy te traigo el tercero y último vídeo de la serie lola cuando alguien quiere hacer algo especial y no puede oley pero no está lola no me estoy refiriendo a san la princesa mononoke que sale en la película de la princesa mononoke donde en uno de los vídeos anteriores pudiste ver el proceso entero del pintado de uno de los globos y de la base este último vídeo no es temático y sin embargo veréis el proceso del cuerpo entero y todos los elementos de la miniatura muchos de ellos son nuevos y otras partes ya los pudimos ver en otros vídeos lo que nos servirá para refrescar antiguas lecciones así que vamos al lío y nos ponemos con lola no 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 es esta película ojo cuidado ok empezamos dando la capa base a toda la miniatura a mí me gusta empezar siempre con un color muy oscuro podéis empezar por la parte de la miniatura que queráis aunque a mí me gusta siempre empezar por los puntos focales como en este caso es la cara con esta primera iluminación lo que pretendo es buscar un fuerte contraste y lo que hago es empezar a definir los rasgos más importantes de la cara véase la frente la nariz las mejillas los párpados barbilla y aunque en esta figura no se ve pero también por ejemplo en las orejas para el resto del cuerpo como las extremidades centramos la luz en la zona alta y para conseguir mayor definición dejamos zonas sin pintar como por ejemplo la separación entre los dedos o los pliegues que hay detrás de la rodilla y del codo que hay detrás de la nariz las mejillas los párpados barbilla y del codo seguimos iluminando recortando la zona que hemos pintado anteriormente al ser la segunda luz ya habrá zonas que dejemos solo con la primera luz en la cara por ejemplo en la parte baja de las mejillas pero lo aplicamos al resto del cuerpo también no os preocupéis si el corte entre las dos luces es muy marcado podremos ir limpiando los según vayamos subiendo las luces aunque después lo fundiremos bien con el aerógrafo aún así yo os recomiendo que vayáis limpiando a pincel poco a poco especialmente en zonas delicadas como puede ser la cara ya que además luego meter el aerógrafo en esta parte es un poco complicado ya haré otro vídeo entrando en más en profundidad cómo pintar pieles y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a fundir con un tono medio aproximado y obviamente lo aplicamos en la parte media. Vamos a intentar no darle en la zona de luz máxima ni la zona de sombra máxima. Ahora también con el aerógrafo vamos a reforzar las sombras. De vuelta al pincel vamos a marcar en este punto un poquito más las luces. Y además vamos a diluir un poco más de lo normal la pintura y vamos a aplicarla con trazos muy delicados de fuera hacia adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vais a ver el proceso para pintar los ojos. Os recomiendo pintar primero la zona del ojo con un color muy oscuro como este negro, por ejemplo. Con este tono de color tan clarito vamos a reforzar las luces con el aerógrafo. Aquí os recomiendo que diluyáis mucho más la pintura y apliquéis pulverizaciones muy pequeñas concentradas únicamente en la luz y mejor aplicar muchas pequeñas pulverizaciones. Ahora vamos a darle un bonito matiz magenta a la piel, así que toca diluir la mezcla bastante. Fíjate bien aquí y después con el otro tono que daremos donde lo aplico exactamente, ya que no va a ser aplicado en toda la piel por igual. Para las telas con este azul vamos a utilizar un turquesa para las primeras luces y luego utilizaremos lila para las luces finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la tela blanca y los blancos en general podemos partir de un color que nos guste. Realmente existen muchas maneras de pintar blanco. Yo como quería darle un tono un poco terroso he utilizado este kaki de base. Luego veréis como le añado un color beige a la mezcla, seguido después de un color algo así como hueso o martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta parte del pelaje no tiene mucho misterio. De hecho en el vídeo anterior tenéis todo el pelaje del lobo que la acompaña que podéis aplicar perfectamente a esta misma parte. Pero bueno, aún así yo os dejo esta parte entera que sé que os va a gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 la técnica de la grisalla con estos colores para más tarde utilizar el pincel y resaltar e iluminar los pequeños detalles. Y llegamos al final del proceso, la parte divertida. Con plantitas, musgos, césped, cualquiera de esos materiales que tengamos para las peanas, vamos a ponernos en diferentes puntos de la base. Aquí te recomiendo no abusar del cianocrilato, ya que los vapores a la hora de secarse blanquean la zona donde lo hemos aplicado. Así que te recomiendo que en la medida de lo posible utilices cola blanca o un pegamento similar, aunque luego lo podemos repintar, pero bueno, es trabajo que nos quitamos. Aprovecha y pon plantitas en aquellos recovecos, aquellas zonas donde no haya mucho detalle y también para equilibrar un poco la peana. Y para que no quede muy desértico, son en esos puntos donde ahora aprovechamos y le metemos una información extra. Eso sí, no abuséis mucho porque al final si lo atiborráis de detalles, pues en fin, ya sabéis que menos es más. Y después de tres vídeos, nuestro proyecto está terminado. Y después de tres vídeos, nuestro proyecto está terminado.